¡Hey! ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? En este video estaremos hablando acerca de un tema que acaba de surgir hace algunos minutos Alex Roldán se retira por completo de la selección de El Salvador Estaremos compartiendo todos los detalles, pero antes que nada invitarte a que te suscribas al canal que es totalmente gratis Me dejes un like y un comentario opinando acerca de cada uno de los temas tocados en este video ¡Y comenzamos! Y bueno mi gente, hace algunos minutos salió una noticia importantísima, bombazo de última hora Los amigos del gráfico publicaron una noticia que se titula así Alex Roldán anuncia que se retira de la selección de El Salvador Noticia redactada por mi amigo José Valiente que dice que el lateral de Seattle Thunder confirmó que no volverá con la selección de El Salvador En unas declaraciones a Soccer Bar, el jugador de Seattle Thunder, Alex Roldán confirmó que no volverá a vestir los colores de la selección de El Salvador Por no sentirse comprometido con la actual situación del equipo nacional y la institución salvadoreña En este caso la FESFUT Por lo que descarta volver en el futuro y para las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 El periodista Nico Moreno recabó en el último entrenamiento del equipo de la MLS las declaraciones del ya ex capitán de la azul y blanco Alex Roldán Y destacó que la situación dentro de la selección y en la FESFUT no le permite sentirse cómodo ni suficientemente comprometido para volver a una convocatoria Y estas declaraciones llegan días después de que el técnico David Dóniga confirmara que Alex Roldán declinó estar en la selección para esta fecha FIFA E incluso las declaraciones de David Dóniga en su momento fueron que no iba a rogar a nadie Lo que Alex Roldán dijo textualmente es lo siguiente abro comillas y dijo Lo pensé por mucho tiempo y es una decisión difícil de tomar Pero superarlo para mí era lo mejor Permito a alguien más tener la oportunidad porque yo no estaba totalmente comprometido Y estaba decepcionado por cómo funcionan las cosas allá Comentó es una decisión difícil pero es la mejor para mí Y recordó que no voy a dar detalles sobre las cosas que me frustran Y para cerrar dijo que fue una de las mejores experiencias que tuvo Y que competir ante jugadores talentosos es el sueño de cada niño y no lo tomó por sentado Así es que mi gente ahí tienen el anuncio oficial de Alex Roldán se retira de la selecta Por la espantosa planificación que ha tenido la Federación Salvadoreña de Fútbol durante toda su historia Ya lo vimos ayer con el tema de Brian y Mayer Hill Y hoy es el anuncio del tema Alex Roldán de su retirada de la selecta Así es que mi gente comentenme ustedes qué opinan acerca de este tema Me gustaría saber si entienden y apoyan a Roldán en su decisión en lo personal Yo creo que sí Porque al final era mejor que no estuviera y que fuera honesto A estarlo esperando y esperando en cada una de las convocatorias Y que no saliera a hablar Así creo que la Federación debe trabajar muchísimo Porque al final esto espantó al jugador Que aunque hay muchos críticos en los comentarios En muchos videos sobre este tema No pueden negar que Alex Roldán aporta muchísimo a la selecta Sin más me gustaría saber su opinión en los comentarios Invitarlos a que se suscriban al canal que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!